3, 2, 1... ¿Con qué clase de alfombra te hiciste esas cejas? Pues no me acompleja, no me preocupa la alfombra porque yo la alfombra soy el que en el suelo la deja ¿Por qué lleva bigote de adolescente? Porque es el que llevas tú siempre y como me he dado cuenta de que te votan siempre quiero imitarte pa' ver si es conmigo igual la gente ¿Entonces me imita para que te voten bien? No, no te equivoquen, men yo ya sé que lo hago, que el resto más bien sé que te votan mejor, yo también lo quiero hacer ¿También quieres ser yo? Ojalá bro, me levanto todos los días pensando ojalá pesar 200 kilos menos pero rapear peor ¿Yo rapeo peor que tú? Sí No lo quieres admitir porque por lo menos a ellos les haces reír ¿Cuántos poemarios de Biggie has escuchado? 224 y en el 222 acababa con una postata cabrón retrasado ¡Bien! Preguntaría Alec ahora respondería cabrón tenemos el beat tiene que ser el... 3, 2, 1, silencio Preguntas tan malas son pa' sacarme ventaja Son pa' partirme la caja Yo ahora voy a hacer como a los niños gordos y a ponerte un eurito en la raja ¿Cómo de grande tiene que ser una caja pa' que quepas? Más pequeña que tu chepa Si tú vives en España y tu cuello en chueca ¿Qué tal con Freedom Fighters? Mejor que con tu madre Es coña Porque Freedom no ha vuelto a llamarme ¿Y qué tal con Ronin? Mejor que a ti, seguro Porque a mí me patrocinan Y a ti no te dan ni un taparrabos pa'l culo A ti no te patrocinan ¿No te dan camisetas? Incluso con estas tetas Que son más grandes que el sitio por donde tú la metas ¿Estás orgulloso de ella? Me la pelan Pero tú, si las tuvieras, nos darías la chapa Como el récon en la escuela ¡Tiempo! 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 Me mola como me mira este subnormal Como si me la fuera a chupar Y aparte lo que hace antes de empezar Que parece una prueba de salto vertical Y que me lo diga este subnormal Que es la puta hipocresía en realidad ¿Te gusta como te miro? Menudo subnormal Tú mirando al suelo Y luego me sonríes pa' tirarme de pensar Es que no tiro pensadas De eso no pienso en nada Que sepas que si pensara Sería millonario y no vendría a las batallas Correcto Tú no te piensas nada Eso lo tenemos todo claro Hermano ¿Cómo te vas a pensar algo? No te piensas nada Las tuyas o son escritas o son preparadas Y la gente que te escucha Piensa que guay tuvo que sonar en su ducha Esto es wrestling Yo soy UFC Tú sé mi lucha La gente que me escucha Que guay que está en mi ducha La gente que te escucha No puede pensar eso nunca ¡Chicos! Pedazo gordo de mierda Date una ducha No viene mal Me cuesta pagar El butano y el jabón Pero al menos esas cosas Sí que me las pago yo ¡Oh! En tu casa vivís tres Y los pagan entre dos ¡Oh! Correcto En tu casa vivís tres Y los pagan entre dos Yo también estoy trabajando Bro Lo que pasa es que no asumes Que yo estoy haciendo Lo que tú con mi edad no Yo a toda ya trabajaba Pregúntale el Saúl Le estaba fregando calas Iba de camarero O estaba de barra Y los complementos Me lo pagaba con barras ¡Oh! Me lo pagaba con barras Y ahora te pagas con las roñas Se te da muy bien De concentrar a los rivales Y estamos dos al cien por ciento No me ganas ni de coña ¡Oh! Este imbécil Que alguien le diga Voy a que soy los primos de Messi ¡Oh! Si me pongo a gritar Acaba más hundido Que una boya en el mar ¡Última! Que una boya en el mar Pero si es que eres Un saco de defectos Y te gritan por eso Eres más feo Y más gordo Que el resto El único maricón Al que le votan Por defecto ¡Diez! ¡Ball! ¡Digo para este batallón! ¡Una cota! Quiero ser a tu hermano ¡Jurado! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que tío! ¡Jurado! ¡Lo quiero! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva cabrón! ¡Digo para Ale! ¡Jurado! ¡ MY grabs! ¡Oh! ¡Oh!